Un placer saludables amigos de La Razón y les damos la bienvenida a Suplemento del Financiero correspondiente a este domingo 26 de agosto. Entre los temas más importantes que destacamos, una entrevista con el experto en marketing digital, Wauly Benmesiane, que llega al país para brindar una serie de conferencias. Y varios profesionales alemanes, expertos de ese país, llegan a nuestro país para compartir sus experiencias en el desarrollo productivo nacional. Les ofrecemos también un análisis acerca de los alcances del proyecto de ley del perdonazo triptario. Estos y otros temas en el Suplemento del Financiero de La Razón. Estos y otros temas en el Suplemento del Financiero de La Razón.